Este domingo 11 de abril, fiesta de la Divina Misericordia, a las 12 del mediodía la Catedral de la Almudena va a acoger la Eucaristía de Ordenación Episcopal de Luis Marín de San Martín, Agustino y nuevo subsecretario del Sínodo de los Obispos. Estará presidida la celebración por el cardenal Mario Gretsch, secretario general del Sínodo de los Obispos y será concelebrada por el cardenal Carlos Osoro y Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia. La celebración la podrán seguir en directo aquí en 13 a las 12.